Y siempre con la agrupación musical, los retornos de David Felicidades, fuertes de sernos, hermano Juan, hermana Teófila Lo que Dios unió, no nos separe el hombre Felicidades, fuertes de sernos, hermano Juan, hermana Teófila El pasado, conforme a Dios Ayuda y doña, serán los dos Porque es tu agrada, al Dios de amor Juntos olvides la profesa, que le hicieron el Señor De amor, Señor, que le hicieron el Señor De amor, Señor, que le hicieron el Señor De amor, Señor, que le hicieron el Señor Y siempre con la bendita ley Nunca olvides la promesa De amar ser fielmente Y siempre con la bendita ley Amén juntos De la harmonía Para que Dios Escuche a todos Que Dios Que Dios unió Nunca, pero nunca Los espalos del hombre Habita en todos Habita en todos De la harmonía Para que Dios Escuche sus sueños Y assiste el Señor Y creerá Y creerá Y creerá Que Dios y su ley Y oh, que Dios Subió Y yo no sé Para el hombre Vengo que Dios y Dios, yo lo voy a separar el hombre Vengo que Dios y Dios, yo lo voy a separar, yo lo voy a separar Si confías en nuestro Dios, si no daño a vosotros, no daño a vosotros Pero no va, si no daño a vosotros, no daño a vosotros No daño a vosotros, no daño a vosotros Hoy te deseamos, en todo tu programa de la iglesia ¡Felicidades! ¡Un feliz matrimonio! ¿Cómo dice? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy despejado! ¡Ya se casaron! ¡Dó por mi adiós! ¡Felicidades! La gloria sea tu astro, porque es la calma, el Dios de amor. Nunca olvides la promesa que le hicieron al Señor. La gloria sea tu astro, porque es la calma, el Dios de amor. Que en ningún daño nosotros vendrán. Decirle sus palmas, los espalmas de las pandorecas. Con tu Dios, quiero más los ejércitos. Es un hombre, es un pueblo nuevo. Y va en la población de Dios. ¡Gracias! 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 De muchas locurias, de muchas maldades, tú me libraste de ti, oh Dios. De muchas locurias, de muchas maldades, tú me libraste de ti, oh Señor. Ahora estoy, para servirte, para servir tu voluntad. Ahora estoy, para servirte, para servir tu voluntad. Ahora estoy, Señor, para servirte, hagas en mí, bendito Dios, tu santa voluntad. Tú me libraste. Y no te importo lo que yo en el mundo, la cual vivía de muchas locurias, de muchas maldades, tú me libraste de ti, oh Dios. Y tú me llamaste, y me enseñaste, con mucho amor, tu santalés Y dame las fuerzas, mi Padre bendito, y tus palabras promulgaré Y dame las fuerzas, mi Padre bendito, y tus palabras promulgaré Ahora estoy, para servirte, para servir tu voluntad Ahora estoy, para servirte, para servir tu voluntad Dame las fuerzas, mi Padre bendito Dios, para servirte, para servirte, para servir tu voluntad Porque tú me llamaste, bendito Dios, para servirte, para servirte, para servirte ¿Y tú me llamaste, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios Y tú me llamaste, y no te importó, lo que yo era, en el mundo, de muchas lupurias, de muchas maldades, tú me libraste, bendito Señor. De muchas lupurias, de muchas maldades, tú me libraste, bendito Señor, ahora estoy, para servirte, para servirte nunca. Ahora estoy, para servirte, para servirte, para servirte nunca. Ahora estoy, para servirte nunca. Ahora estoy, para servirte nunca. De muchas lupurias, tú nos llamaste, bendito Dios, sellaste nuestros corazones, tu Espíritu Santo, la promesa. Y tú me llamaste, y me enseñaste, con mucho amor, tu Santalet. Y dame las fuerzas, Padre bendito, y en tus palabras predicaré. Y dame las fuerzas, mi Padre bendito, y en tus palabras predicaré. Ahora estoy, para servirte nunca. Ahora estoy, para servirte, para servirte nunca. Ahora estoy, para servirte nunca. Nunca más Después de los años que pasan Y a mi pronto no caer de ser pobre Ahora que estás con esas fuerzas de tu juventud Sirve a tu Dios con todas las fuerzas Tú ven tú, tú ven tú Me cuenta que un día Se pasa y no vuelve nunca más Tú ven tú, tú ven tú Me cuenta que un día Se pasa y no vuelve nunca más Recuerda que un año Se pasa y no vuelve nunca más Tú ven tú, tú ven tú Me cuenta que un día Se pasa y no vuelve nunca más Tú ven tú, tú ven tú Me cuenta que un día Se pasa y no vuelve nunca más Se pasa y no vuelve nunca más Se pasa y no vuelve nunca más Así como no hay de mí Pero como hace daño Tuvo gran coraje contra el enemigo Y luego otra vez que la telecomunidad Y luego otra vez que la telecomunidad Y luego otra vez que la telecomunidad Se pasa y no vuelve nunca más Se pasa y no vuelve nunca más Se pasa y no vuelve nunca más Y luego otra vez que la telecomunidad Se pasa y no vuelve nunca más Se pasa y no vuelve nunca más Que la telecomunidad Ya que después de la tarde De la tarde Se pasa y no vuelve nunca más Y luego otra vez que la telecomunidad Y luego otra vez que la telecomunidad Y luego otra vez que la telecomunidad Con el final vez que la telecomunidad